Muy buenas super consoleros, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Primero de todo, agradeceros enormemente la acogida del anterior vídeo, la de la teoría del héroe de hace 10.000 años, que ha sido una locura para el canal ese vídeo de me gustas, de comentarios, de reproducciones, de verdad, muy agradecido y espero que este vídeo de hoy os guste, por lo menos, tanto como ese. Así que, aquí estamos una vez más, vuelvo con otro vídeo de teoría. Esta vez una que me ha surgido a raíz del vídeo de gameplay del propio Onuma comentando el juego. Una teoría, la de hoy, en la que ahondaré un poco más en la trama del juego en sí, a diferencia del anterior donde me centraba en el trasfondo del cadáver de la cueva. La teoría del vídeo de hoy no anula, por así decirlo, la teoría del héroe hace 10.000 años, de hecho, podrían coexistir, podrían darse a ambas, porque la de hoy va más sobre el juego y la del héroe de hace 10.000 años era otra cosa completamente distinta. Pero, vaya, yo nunca dejaré de creer en aquella teoría. La del héroe es mi teoría, la defenderé hasta el fin de mis días. Pero vamos a lo que nos atañe hoy. Pasemos a la teoría de la bifurcación de líneas y futuros inmutables. Primero de todo, un poco de contexto. La teoría de hoy ha surgido a raíz del vídeo de gameplay de Eiji Aonuma en persona. Si no lo habéis visto, ya estáis tardando, porque en el vídeo de hoy voy a comentar cosillas que se ven en ese vídeo. Hasta la fecha, servidor no creía que Zelda Tierso The Kingdom pudiera tener viajes temporales. Es una posibilidad que siempre ha existido, pero yo no llegaba a tenerlo del todo claro. El juego es una secuela de Zelda Brazo The Wild. Eso lo tenemos bastante claro. Ya que, tras derrotar a Ganon en el primer título, teníamos una escena donde Zelda le comentaba a Link que debía ir a investigar algo de Barruta, la bestia divina, y que todavía tenían cosas que hacer. Imagino que entre estas tareas pendientes estaría la de ir a la cueva donde está sellado el cadáver de Ganon. Pero, pensémoslo un momento. ¿Tiene Zelda Brazo The Wild un final feliz? Vale, en cierto modo sí, ya que el reino al fin está en paz. O tal vez no. Sea como fuere, el final es ciertamente triste, ya que los cuatro elegidos del pasado están muertos, y también el rey de Hyrule. Vale, Zelda y Link están vivos, y hay unos elegidos nuevos en la época presente, pero cuyo poder dista mucho del que poseían los del pasado. Así que, bajo mi punto de vista, por mucho que hayamos tenido éxito, no. No es un final feliz. Esto lo veremos de nuevo más adelante. Volviendo a lo comentado al inicio, yo no terminaba de ver los viajes temporales. Tenía bastante claro que estábamos ante una secuela de Zelda Brazo The Wild, en todos los aspectos, y que en todo momento estaríamos jugando la época presente. Sin embargo, tras el reciente vídeo de gameplay, ya no lo tengo tan claro. En el vídeo donde Aonuma nos explica los nuevos poderes que adquiere Link con su brazo corrupto, podemos ver a nuestro protagonista caminando por algunas zonas conocidas y otras nuevas. Los detalles importantes están en los fragmentos donde camina por lugares ya visitados en la primera entrega. Si nos fijamos bien, podemos apreciar que en uno de esos fragmentos de vídeo, camina por la zona de Picos Gemelos. Un lugar emblemático del primer título, pero no se trata exactamente del mismo mapa. Esto es algo que ya nos dice el propio Aonuma al comienzo del vídeo, que el mundo ha cambiado de varias maneras. Pero, ¿en qué sentido? Prestemos mayor atención al vídeo. Tenemos la aposta de Picos Gemelos perfectamente reconocible. Pero, ¿no nos falta algo? ¿No había ahí un santuario al lado de la aposta? ¿Se habrá desvanecido por arte de magia? ¿Lo hizo un mago? Curioso, cuanto menos. Si avanzamos un poco el vídeo, ¿no había ahí un puente? Pero, parece que en el momento en el que tiene lugar esta secuela, el puente está en construcción. ¡Qué raro! ¿No os parece? Además, un poco más adelante, cuando Link utiliza retroceso con la roca caída de los cielos y asciende sobre ella, podemos ver que tampoco están los santuarios de Picos Gemelos en ninguna de las dos montañas. Son detalles cuanto menos curiosos. Y, teniéndolos en cuenta, cuesta pensar que estamos ante una secuela, ¿verdad? Tiene más pinta de precuela que de secuela. Ya que, si, como todo apunta, Zelda Tierso The Kingdom comienza muy poco después del final de Zelda Brazo The Wild, los santuarios no pueden haber desaparecido sin dejar rastro por arte de magia. Ni tampoco romperse un puente sin motivo aparente. La única explicación coherente es que se tratase de una precuela. Vale, pero este simple motivo no nos aclara nada. Pensemos entonces en las Islas de los Cielos, las llamadas Islas Celestes. Durante la aventura de Zelda Brazo The Wild, no las vemos jamás. Ni tenemos ninguna pista sobre ellas. Vale, ya sé lo que me diréis. Pero, Eber, igual los desarrolladores no tenían nada de eso pensado hace años. Sí, puede ser. Pero, ¿y si sí? ¿Y si ya fueron preparando el terreno para ello? Es cierto que, en origen, Zelda Tierso The Kingdom fue concebido como un DLC, o más bien como una expansión de contenido para Zelda Brazo The Wild, y que, con el paso del tiempo, lo vieron con un potencial tal que merecía ser un nuevo juego que ampliase la historia, las mecánicas, y ofreciese un contenido totalmente nuevo. Pero, dicho lo anterior, os puedo comprar que no tuviesen todo esto pensado hace años, pero no lo comparto del todo. Yo creo que sí tenían ligeras ideas de cómo iba a continuar lo que se cuenta en Zelda Brazo The Wild. Creo que todo está tan bien pensado e hilado que todo tiene explicación. Sí, estamos ante la secuela de Zelda Brazo The Wild. Y sí, estamos ante un mundo anterior al mundo de Zelda Brazo The Wild. ¿Y cómo pueden darse estos dos escenarios al mismo tiempo? Sencillo. Viajes temporales. No estaríamos ante el primer título de la saga con viajes en el tiempo. Se trata de algo bastante habitual en la saga, lo de viajar en el tiempo y en el espacio. El eterno ejemplo lo tenemos en el incombustible Zelda Guardian of Time. En aquel juego viajábamos al futuro, y terminábamos teniendo éxito. Pero este éxito fue relativo, ya que al viajar en el tiempo generamos otra línea temporal. Sí, en el futuro tenemos éxito. Pero el mundo está un poco en la mierda. Hemos perdido a Saria, Darunia y demás amigos de la infancia. Vale, sí, se han convertido en sabios. Pero ya no los tenemos en Hyrule como personas físicas. El rey ha muerto. El mercado está destruido, y toda la zona del castillo también. ¿Que se puede reconstruir? Es cierto, pero vaya. Y por otro lado, tenemos la época de Link Niño, en otra línea temporal distinta, donde somos demasiado jóvenes para poder solucionar lo que se viene. Y, por si esto fuera poco, en el final del juego regresamos al pasado otra vez, generando una tercera línea. Aunque en esto Nintendo se pegó una inventada curiosa, con sustancias psicotrópicas. Pero bueno, ha sido un breve resumen de las tres líneas temporales que genera Zelda Ocarina of Time. Que vaya, ya que estamos, os voy a contar, bajo mi punto de vista, que puede estar muy equivocado, cómo funcionarían esas líneas temporales y esos viajes temporales de Zelda Ocarina of Time. Así vais viendo lo que os voy a contar en la teoría de hoy de Zelda The Earth of the Kingdom. Comenzamos el mítico juego de Nintendo 64 siendo un niño. Un niño sin poder alguno, y sin conocimientos de lo que está por venir en el futuro. Tras una tercera parte de la aventura, al extraer la espada maestra, somos encerrados y caemos en un letargo durante siete años. Tras ello, somos adultos con el poder suficiente para vencer al mal, que es lo que terminamos haciendo. Y, tras el final del juego, Link vuelve a introducir la espada en el pedestal del Templo del Tiempo y vuelve a ser niño. Si recordamos la mítica página de la cronología de Zelda en el libro Hyrule Historia, podemos ver que tras los acontecimientos de Zelda Ocarina of Time, la línea temporal de la saga se bifurca en tres. ¿Cómo nacerían estas divisiones? Pasemos a verlo. Todo lo que os voy a comentar es bajo mi punto de vista, ya que creo que no hay información concisa sobre ello en medios oficiales. Si me equivoco, no dudéis en comentarlo. Bien, al grano. La primera de las líneas que nace tras Zelda Ocarina of Time es la línea del fracaso, donde el héroe es derrotado. Esta sería la línea del Link niño del comienzo de Ocarina of Time, un Link que nunca termina de viajar al futuro. Por tanto, con su poco poder y sin conocimientos de lo que vendrá en el futuro, no es lo suficientemente poderoso como para evitarlo y fracasa. Recordemos, el hecho de viajar al futuro bifurca la línea. La de Link niño no deja de existir, sino que nace otra con Link adulto. En la de niño continuará como tal, siendo un niño. Por tanto, la línea temporal en la que Link nunca viaja al futuro es la línea del fracaso. Después, tendríamos las dos líneas del éxito. La primera de ellas, la del éxito siendo adulto, sería la derrota de Ganon al final de Ocarina of Time. La parte que jugamos, vaya, la obvia. Ahí Link vence y Ganondorf es sellado. Y la segunda, la línea temporal del éxito, la de Link niño, nace tras volver a introducir la espada en el pedestal al final del juego. Ahí Link vuelve al pasado, vuelve a ser un niño. Este viaje bifurca la línea del éxito generando la tercera rama. Link adulto se queda en su línea del éxito habiendo vencido a Ganondorf y a Ganondorf siendo adulto. Y en la tercera rama, Link vuelve a ser niño, pero ya sabe lo que pasará en el futuro. Así que corre a avisar a Zelda de las intenciones de Ganondorf en el futuro que él ha visto habiendo hecho el viaje. De esta manera, también tienen éxito. Dicho todo esto, y sabiendo ya vosotros como pienso yo, volvamos con Zelda The Earth of the Kingdom. Como he comentado al principio del vídeo, el final de Zelda Abrazo The Wild no se podría considerar feliz. Zelda está viva, menos mal, pero Hyrule está hecho unos zorros, el rey y los elegidos del pasado muertos hace 100 años, el reino plagado de criaturas malvadas, en fin. Pero al estar la princesa viva, al menos, ésta puede insuflar ánimos a los habitantes, y tarde o temprano el reino podría recuperar su esplendor. Un final, digamos, aceptable. Repasemos ahora la escena de la cueva del inicio de Zelda The Earth of the Kingdom. Ganondorf. Si recordamos, Zelda se precipita al vacío. No tengo claro que vaya a morir, pero eso es lo menos importante. Lo más grave del asunto es la resurrección de Ganondorf. Y es un detalle realmente importante dentro de mi teoría del vídeo de hoy. Link y Zelda van a esa cueva con la intención de sellar ese cuerpo de una forma mucho más potente. Tienen la intención de sellar el mal de una vez por todas, el origen del mal, o, al menos, durante otros 10.000 años. Pero fracasan. Más allá de que Zelda muera o no, o desaparezca de la escena, lo más grave es que no logran sellar a Ganondorf. Todo se les tuerce y a Zelda no le queda otra que deshacer el sello del cuerpo de Ganondorf para poder salvar la vida de Link. Pero es que no le queda otra. Aún así, las situaciones de fracaso estrepitoso. No han logrado su objetivo. Con estas cartas sobre la mesa, ¿qué nos queda? ¿En qué escenario está el reino de Hyrule? ¿Qué futuro le depara? Pues uno francamente oscuro. Zelda fuera de escena y Ganondorf con Ganon en su interior despierto. La situación no podría ser peor. Una vez más, igual que hace 100 años, se ha perdido frente al mal. En esta situación, sin nada que hacer, sin poder apoyarse en el poder sagrado de la princesa, y no teniendo el poder suficiente para enfrentarse a ese Ganondorf recién despertado, con el mal primigenio en su interior, la verdad es que Link está entre la espada y la pared. En esta situación, no hay nada que pueda hacer. No hay futuro posible. Aquí es donde entra la clave. El viaje temporal. No le queda nada. No le queda elección. Sí, quizás Zelda no está muerta, y puede lograr rescatarla de lo más profundo de la cueva. Pero, ¿qué importa eso ya? Si Ganondorf está despierto y ha elevado el castillo a los cielos. No hay solución posible. Entonces, lo único que le queda es viajar al pasado y tratar de obtener un resultado distinto de los acontecimientos. No tengo muy clara la época a la que viajará. Dudo mucho que fuese a viajar 10.000 años atrás y revertir el sellado del Ganon de aquella época dentro del cuerpo de Ganondorf, el héroe de aquel momento. Tampoco creo que fuese suficiente con volver un par de años atrás, ya que hubiera tenido que volver a hacer todo lo que hacemos en Zelda Brazos de Wilde y, después, volver a bajar a la cueva. Ahora, muy probablemente Ganondorf hubiera despertado igual, hubieran vuelto a llegar tarde. Personalmente, y pese a que pueda parecer demasiado fanservice, yo creo que volverá 100 años atrás en el tiempo. A la época del despertar de Ganon. A la época de los cuatro elegidos del pasado y el rey vivo. A la época donde ya fracasó una vez. Pero claro, ahora es más poderoso. Bastante más poderoso que en aquel momento. Ahora los acontecimientos podrían darse de una manera bien distinta. Recordemos por un instante qué pasó cuando Link Niño de Zelda Ocarina of Time viajó primero al futuro y después al pasado. ¿Lo tenéis ya? Sí, bifurcó la línea temporal. Cuando se realiza un viaje temporal, por mucho que la intención de quien lo realiza sea modificar su futuro, eso no es posible. Los futuros son inmutables. Aquí tengo que añadir un disclaimer. Nadie ha viajado en el tiempo jamás. No lo sabemos con certeza. Es más bien algo que se ha dado en decenas y decenas de obras de ficción. Y muchas de ellas, la saga Zelda incluida, consideran esto así. Que los futuros son inmutables. Que cada vez que se viaja en el tiempo se crea otra línea temporal. Hecho este breve apunte, continúo. Lo dicho, Link en Zelda The Earth of the Kingdom viajaría al pasado. Con la intención de arreglar su futuro. Pero eso, como acabo de decir, es imposible. Su línea temporal ya está escrita. Hasta el punto en el que él decide viajar al pasado. No es posible cambiar esos hechos. Lo que él va a provocar, volviendo al pasado, es crear otra línea temporal en la que puede intentar que los hechos sucedan de otra manera. Y es, bajo mi punto de vista, lo que sucedería. Se bifurcarían las líneas y Link volvería 100 años atrás. Lo de que sean 100 años es pura intuición mía. Por tanto, estaríamos jugando un mapa anterior al que jugamos en Zelda Breath of the Wild. Un mapa que contendría las Islas Celestes. Pues, básicamente, porque en aquella época ahí estarían. Y en esa época, o en años venideros, se terminarían precipitando o desapareciendo por algún motivo. Y por eso no las encontramos en la época presente. Estando en la época de 100 años atrás, en la época del cataclismo donde gana un resucita y derrota a los elegidos, al rey y al héroe, el mismo Link del presente, nuestro cometido sería modificar ese resultado, ese desenlace. Por aquel entonces, el héroe no estaba preparado. No era lo suficientemente poderoso como para vencer. Pero, ahora sí lo somos. Ahora podríamos vencer a Ganon y lograr que, tanto los elegidos como el rey, no pierdan la vida. Es muy fanservice, lo sé. Ya que los elegidos de hace 100 años son muy queridos por la comunidad de jugadores. Mucho más que los elegidos del presente. No sé por qué será. Personalmente, no creo que el único motivo de viajar al pasado, 100 años atrás o donde fuera, fuese salvar vidas. Sino que, probablemente, viajemos en busca de algo. En busca de algo que en el presente no se puede obtener. Ese algo sería poder. Sí, hacernos más poderosos. No solo a Link, sino también a su fiel compañera. No, no estoy hablando de Zelda. Estoy hablando de la espada maestra. Como bien sabemos, en el presente no hay islas en los cielos. Y sí las hay en Zelda Tier Sothe Kingdom. Que, como he comentado antes, la parte jugable transcurriría en un mapa anterior al de Zelda Brazo de Wilde. Eso es lo que Link necesita. Las Islas Celestes. En el vídeo de gameplay más reciente hemos podido confirmar que los Zonan son canon. Aunque es algo que ya se daba por hecho gracias a uno de los libros. Los Zonan. Esa antigua civilización con tecnología extremadamente poderosa. Muy probablemente estas Islas Flotantes serán territorio suyo, tierras antiguas, y serán la clave en la aventura que pronto disfrutaremos. En uno de los trailers anteriores podríamos ver a Link elevando la espada maestra y recibiendo una especie de poder luminoso con el fin de restaurar el poder de la espada. Creo que este será el cometido en esta aventura. El de restaurar el poder de la espada maestra y hacerlo aún más poderosa y resistente de lo que era al comienzo de Zelda Tier Sothe Kingdom. Ya que ésta no ha sido capaz de contener la malicia que sale del cadáver de Ganondorf y se ha vuelto inservible. Este será nuestro objetivo. El de obtener ese poder luminoso y restaurar la espada. El de obtener las lágrimas del reino. Un poder primigenio. Un poder Zonan. Una vez obtenido tendremos que detener el cataclismo con la ayuda de los elegidos de aquella época. Pero esto no es lo más importante. Ya que el principal motivo por el que hemos viajado al pasado es para evitar el desenlace que se produce en el futuro. Para evitar el despertar de Ganondorf. Así que este será nuestro enemigo final a batir. Puede que igualmente despierte en aquella época. Pero tendremos la espada maestra. Con las lágrimas del reino asimiladas. Y con el máximo poder. Así que seguro que somos capaces de poner fin al origen del mal. Y lo dicho. Estaríamos en un hirule del pasado. Bastante similar al del presente de Zelda Breath of the Wild. Pero sin los santuarios. Con algunas edificaciones aún sin construir. Y con islotes en los cielos. Dicho todo esto. Antes de finalizar. Queda aún un misterio que aclarar. Y es la manera en la que viajaríamos al pasado. Si toda esta teoría mía fuese cierta. Pues bien. Sencillo. Con tecnología Zonan. Recordemos un poco mi vídeo de teoría del héroe de hace 10.000 años. En él. Os comentaba que la familia real de Hyrule. Selló a Ganondorf dentro del cuerpo del héroe de aquella época. De Ganondorf. Y su cuerpo es el que nos encontramos en la cueva. Pero. ¿Cómo lo sellaron? Podemos ver una mano de aspecto verdoso en el pecho del cadáver. Una mano que parece ser tecnología ancestral. Ancestral. Decidme el nombre de una civilización ancestral de magos muy poderosos. Poseedores de una tecnología muy avanzada. Sí. Estamos pensando en lo mismo. Los Zonan. Todo apunta a que la familia real de Hyrule selló a Ganond en ese cuerpo de la cueva. Con su magia. Haciendo uso de tecnología Zonan. Por tanto. Cuando Zelda ruega a esa mano sello que salve a Link y contenga la expansión de corrupción en su cuerpo. Aunque esto suponga la liberación de Ganondorf. Está acoplando tecnología Zonan a su cuerpo. Que ya hemos podido ver todas las habilidades que nos permitirá utilizar dicho brazo en el juego. Se trata de tecnología Zonan ancestral imbuida de poder de la familia real de Hyrule. Un objeto realmente poderoso. Y aquí creo que está la clave. Decidme ahora el nombre de una persona muy manitas con la tecnología. Que seguro que es capaz de extraer todo el potencial de un artefacto como ese. Sí. Nuestra amiga Prunia. Mi teoría se sostiene en que Prunia nos ayudará en el viaje al pasado. Haciendo uso del nuevo brazo de Link. Seguro que ideará la manera de poder realizar el salto temporal. Para ir concluyendo tras haberos expuesto mi teoría. No tengo claro si Link regresaría al presente tras los acontecimientos. Ese presente está totalmente condenado. Muy probablemente arreglemos la línea temporal. Y dejemos un futuro feliz en ella. Como recordaréis. Si volvemos a realizar otro viaje temporal. Provocaríamos una nueva izurcación. Pero no creo que ese fuese el caso. Seguramente os hayáis estado preguntando esto durante todo el vídeo. Pero Ever. La época de hace 100 años. ¿No es la que jugamos en Hyrule Warriors la era de Cataclismo? Pues sí. Pero ese juego está muy lejos de ser canon. O al menos lo estaba hasta ahora. Ese spin-off. Nos contaba los acontecimientos de hace 100 años. Con final feliz. Y muchísimo fanservice. Considerando que solo había una línea temporal. Lo que ese juego nos contaba no tenía cabida. Pero tal vez ahora sí. Serían unos hechos perfectamente factibles en una nueva línea temporal. Sin embargo. Si solo se bifurca una vez. Y es la que vamos a jugar en Zelda The Earth of the Kingdom. Dudo mucho que los acontecimientos sucedan como en el reciente Hyrule Warriors. Así que los spin-off. Mejor seguir dejándolos fuera del canon. Bueno gente. Por mi parte nada más. Creo que esta vez sí que os he volado la cabeza completamente. Ha dado para mucho esta teoría. Desde luego. Los viajes temporales. Es algo que siempre me ha encantado en toda obra de ficción. Aunque resulten muy complejos de explicar. Solo espero que haya quedado clara mi postura. Y que podamos debatirla de forma educada y respetuosa en los comentarios. Y por favor. Evitad todo spoiler. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!